A partir de marzo del 2020 se puso en marcha el plan Espejo entre las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador y Colombia, a fin de contrarrestar la delincuencia a través de un trabajo articulado en los dos lados de la frontera, que permite cubrir los pasos informales que conectan a los dos países. Gracias al accionar de todo nuestro personal, a las acciones coordinadas con las autoridades también, con Fuerzas Militares de Colombia, y se ha obtenido esos muy buenos resultados. Esta comunicación entre ambos ejércitos nos permite hacer muchas coordinaciones cuando tenemos informaciones sobre algunos puntos de la frontera. Los controles se realizan a través de patrullajes móviles y sobrevuelos que permiten cubrir una mayor extensión de la frontera, con buenos resultados sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Aquí en la provincia más de 350 personas aprendidas por el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, casi nueve toneladas de droga. Cantidad que se suma a las 195 toneladas aprendidas a escala nacional, logrando desarticular casi 200 grupos delictivos dedicados al micro y narcotráfico en el país, gracias al intercambio constante de información entre las unidades de inteligencia de los dos países. Claro que sí, las coordinaciones, la articulación, la comunicación permanente entre el grupo cabal, el batallón de infantería, la brigada 31 Andes con la brigada 23 del resto de Colombia es lo que ha permitido obtener excelentes resultados. Solo en los 37 pasos informales que conectan al cantón Tulcán con el departamento de Nariño se han logrado inhabilitar puentes clandestinos que facilitan una serie de hechos delictivos que van desde el contrabando hasta el tráfico de armas, municiones y explosivos. Hay fluidez de información de los dos ejércitos, lo cual sí nos beneficia en enriquecer este tipo de información e investigación. Los operativos conjuntos a través del Plan Espejo tuvieron mayor incidencia durante la pandemia para controlar los pasos clandestinos que proliferaron y dejaron varias víctimas fatales. Gracias por ver el video.